Damos gracias a Dios por su infinito amor, por esta nueva y bella oportunidad de poder compartir nuevamente estas reflexiones de gran bendición para nuestra vida. Sin lugar a duda Dios inspiró todos estos pensamientos para que podamos ser edificados y tu amigo servidor Pastor Pedro Remigio Olivares te da una cordial bienvenida. Vamos a disfrutar, pero antes, ¿qué te parece si buscamos a nuestro Padre Celestial para que ilumine nuestra mente con su palabra? Oh Padre Celestial, muchísimas gracias por este privilegio maravilloso de poder abrir una vez más nuestra mente, nuestro corazón a escuchar, disfrutar Señor de ese mensaje bendito que tienes para nosotros. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón y ayúdanos a crecer por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento dos grupos entre los seguidores de Cristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Mateo 25, versículos 1 y 2. Entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. La de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo y la de aquellos que rehúyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos, la iglesia no contó exclusivamente con fieles, verdaderos, puros y sinceros. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo para que tuviesen oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Entre los doce apóstoles hubo un traidor. Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter sino a pesar de ellos. Estuvo unido con los discípulos para que por la instrucción y el ejemplo de Cristo aprendiera lo que constituye el carácter cristiano y así pudiese ver sus errores. Arrepentirse y con la ayuda de la gracia divina purificar su alma obedeciendo a la verdad. Pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes, bien abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar. Entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas. Se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz condenando su vida de pecado. Como Judas, en cuanto se les presente la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad daban secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios cuando en realidad guardaban con avaricia parte de la ofrenda. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre éstos, sólo los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad, quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella se adhirieron a ésta con versos menos sinceros y consagrados y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Spiritual Gives, tomo 4, páginas 44 y 45. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo y cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Padre Celestial, ayúdanos a vivir una vida íntegra, una vida que te glorifique en todas nuestras acciones y nuestras palabras. Toma, Señor, nuestra vida, enséñanos a confiar en tu amor. No nos dejes, no nos desampares. En el nombre, los méritos gloriosos de Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!